Obras de misericordia corporales Dar posada al peregrino Existen muchos inmigrantes que esperan nuestra ayuda para poder vivir dignamente junto a su familia. Ayuda que debe hacerse presente en toda forma y a todo momento. Recordemos que esos hermanos desposeídos son sagrarios del Espíritu Santo que merecen al menos una tienda de encuentro con el amor divino. Gracias por ver el video.